Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review de estos jugadores F.O.F.F. Este Thorgan Hazard que salió la semana pasada, pues el día que salgan los siguientes equipos también les voy a traer reviews para que estén atentos Me gustaría si pudieran apoyar la review que les traigo porque últimamente no están teniendo el mejor apoyo Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas al canal si me ves constantemente a que compartas para llegar a más gente Pues bueno, vamos a comenzar con la review, también es importante que si pueden dejar su like y comentar Eso me ayuda muchísimo, sobre todo para interactuar con ustedes, pero vamos a comenzar la review 4 partidos, 7 goles, 3 asistencias con este Hazard, elevado, elevado niveles de esfuerzo Ojalá tuvieran medio en defensiva, igual no se nota tanto honestamente en game Pío preferido derecho, 4-4, estas más destacadas, yo encuentro que el ritmo balanceado bastante bien El tiro también bastante balanceado, honestamente ninguna esta es mala del tiro Del ritmo pues pueden ser mejores pero tampoco es mala Del pase, el pase largo es malo la verdad con 78 Y la verdad es que el pase es regular Pero al ser un delantero o media punta no se nota tanto Regate, compostura 84 como la está más baja Aún así no afecta en game, de una vez les digo que la compostura no es ningún problema Honestamente se siente mejor la carta, se mueve a la perfección Cuando lo presionan Y ustedes van a ver en los goles que voy a poner ahorita a continuación Realmente muchos goles estoy sobrepresionado y aún así sale adelante este Hazard Defensa hay que decir que el cabeceo es algo bajo Aunque la percepción es algo alta Para ser sobre todo media punta Pero el cabeceo bastante bajo Junto con el salto son bajos para una carta de 1.75 de estatura Así que no esperen que por arriba gane nada Energía 96 más que suficiente Fuerza 78 Para ser posición ofensiva pues puede ser suficiente Con estilo pase largo, tiro largo y regateador técnico como rasgos Que raro que tenga pase largo como rasgos si tiene el pase tan bajo Pero bueno una vez dicho esto vamos a meter aquí los clips para seguir hablando de la carta Y pues tengo que comentar esta carta a bastantes puntos Para empezar Si tiene desventajas y son dos sobre todo Que son bastante correlacionadas Que son dos que si puedo notar como una desventaja como tal Porque ojo desventajas Hay apartados en los que no es el mejor como el pase Pero una desventaja que si lo es Es el juego aéreo y la estatura ¿Por qué? Porque el juego aéreo por arriba de esta carta no gana nada Y si lo usas como delantero único Prácticamente te estás limitando a que el juego aéreo sea nulo Así que yo te recomiendo usarlo con dos delanteros Como delantero único Y si usas bundes pues puede que tengas que usarlo así Pero no se entres o algo así porque si te limita mucho Aparte la estatura también la pongo como desventaja Porque este año los delanteros que están usando son cartas muy altas O sea vean el ejemplo de Cristiano Ronaldo Mbappé son los delanteros más top del juego este año Son jugadores muy altos de estatura Entonces pues este Hazard por ahí no cumple con ese requisito Pero por otra parte a mí es una carta que me gustó Me gustó bastante honestamente Lo probé en primera división En Rivals y me rindió bastante bien En las ventajas tengo que para empezar Hay pocas alternativas como delantero centro Y de una vez quiero dejar esto claro Para mí esta carta es delantero centro 100% No es media punta No es MCO Es delantero centro Ya sea con dos delanteros o con uno solo Pero es delantero Es para jugar en delantero El pase no te da suficiente para jugar en MCO No es malo el pase Pero no lo veo suficiente para jugar en MCO Y en bandas siento que le falta un poco más de ritmo Pero bueno la movilidad es muy buena Para hacer una carta de estas características Yo lo veo como una movilidad súper similar a la de Sancho Quitando que Sancho tiene los 5 de skills Que obviamente eso hay que entenderlo Gente, las cartas con 5 de skills siempre se van a mover mejor Porque tienen animaciones que las cartas con 4 de skills no tienen Por eso este Hazard se sentía un poco peor que Sancho Pero es un tipo de movilidad similar Jugadores no muy altos De una complexión media Que se mueven bastante bien El balón siempre lo han pegado al pie En cuanto a movilidad es muy bueno este Hazard Luego pues ya mencioné el tema de que no tiene alternativas prácticamente Yo veo que es la mejor opción de delantero en la Bundes Junto con Lewandowski Tots Pero ya se va mucho el precio de Lewandowski Entonces para mí este Hazard es la mejor opción Gnabry también tal vez puede ser Pero Gnabry su posición inicial pues es banda izquierda Entonces para mí este Hazard es mejor que Gnabry Y que Lewandowski Tots no lo es Pero la verdad es que por el precio Si me parece la mejor opción Definición también es muy muy buena Que esto hay que destacarlo Por lo que también le doy buenos puntos para ser delantero Y es que es una carta que en tema de definición No te va a fallar nada Ustedes van a ver los goles Son muy buenas definiciones todas Los tiros siempre van muy ajustados Y cuando me refiero a muy ajustados Es muy ajustados, muy pegados a los postes Lo cual dificulta a los porteros Atajar los balones Aparte tiene una facilidad de remate Tanto con pierna izquierda como con pierna derecha Que no vas a batallar El tiro siente prácticamente igual Tienes infinidad de remates Tanto balones bombeados Potentes Todos los tiros los hace bien Tiros largos también Si tienes de repente una oportunidad de tirar un long shot Lo va a hacer bien O sea Eso es un muy muy buen punto La distribución también para ser delantero Ojo para ser delantero La veo bien Porque el pase Si bien no es súper destacado Como mencioné Para mí Para mí Para ser delantero Le faltaría un poco Pero En el tema Yo veo que en el tema de De delantero Para MSO Perdón Le faltaría un poco Pero en el tema delantero A mí se me hace más que suficiente Ese pase Porque aparte te da la posibilidad De jugar a espaldas Muchas jugadas Con muchas asistencias Que van a ver Este jugador Estuvo desde atrás Pegándole un pase a Mbappé Para anotarle una asistencia Porque Si la distribución Yo creo que el rasgo De pase largo La ayuda Porque la distribución Las cumple bastante bien Bastante bien Para ser delantero Jugar de espaldas Pases sencillos Asistencias sencillas No vas a tener complicaciones Luego el potencial Esta para mí Es una carta Que si la veo Con potencial Bastante Para que amortice el precio Porque vale 260.000 en Xbox 230.000 en Play Y yo A esta carta A diferencia de Como lo que mencioné Con Griezmann Que es muy arriesgado O con otras Para mí Esta es muy similar Al caso de Vinicius Por el precio que tiene La carta En cuanto Yo creo que Bélgica Fácilmente llega a semifinales O sea Con que Bélgica Gane 4 partidos Para mí este Hazard Ya se pone a un nivel Que los 260.000 monedas Se queda a un precio corto Incluso Teniendo en cuenta Que casi no hay alternativas En esa liga Por lo cual Yo le pongo Una calificación global De 9.5 A la carta Porque No me parece que son 10 Le faltan ciertas cositas Pero yo Es que es una carta Que si me gustó bastante Y si la veo con potencial De ser super top Así que por eso Le pongo 9.5 Ritmo es 9 La verdad Es que no es Ni malo ni bueno Hay ciertos balones Largos que te llega Y otros que no Así que está ahí Tiro 9.5 Porque es muy Muy cremita El tiro A mí me gustó bastante Le pediría tal vez Un poco más de fuerza En los longshoek Para que fuera un 10 Pero es muy bueno El tiro Pase 9 Es regular Regate 9.5 Lo que mencioné Me gusta bastante Este regate El tema es que No tiene 5 skills Pero está muy 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 bueno El regate de Hazard Sobre todo Noté mucha Handicaposidad En su regate Era muy fácil Llevarme rebotes Con este Hazard Porque lo mismo Yo creo que El balón siempre Ha pegado al pie Aparte la compostura No es un problema Gente Eso Quítense la cabeza No es un problema Por eso mismo De los rebotes También le pongo Un defensa 4 Porque Era muy fácil Presionar y robar El balón con este Hazard No sé si porque Tenía ese handicap De los rebotes O no sé qué pasaba Pero era fácil Presionar con este Hazard Así que le pongo 4 de defensa Que para ser un delantero Está bien Físico 7 No es el más destacado Y lo castigo bastante Porque por arriba No gana nada O sea realmente No gana nada De cabeza Y su físico Tampoco es el más destacado Es un físico regular La stamina está bien Así que 7 está bien Calidad precio 8 Me parece un precio Justo la verdad No lo encuentro Razón a ese precio Así que le pongo un 8 Alternativas Yo solamente encuentro Este Giovanni Reina Que también se podría usar De delantero tal vez Pero yo la personal Si me van a escoger Prefiero este Hazard Me parece mejor Carta en general Pero pues si ustedes Quieren usar otro jugador Pues está Giovanni Reina También el caso De Lewandowski Tots Que ya se va mucho de precio Tiene buenos links La carta Está el caso de Enrican De Sancho Son cartas usables Sobre todo el caso De Sancho es muy top Y Enrican Es una carta bueno Usable Y que no es muy cara Para meter con este Hazard Así que bueno Es una carta Que yo recomendaría En la personal Sí, sí la recomendaría Que la usaran Sobre todo si usan Una Bundesliga Escabe en su equipo Yo creo que son Las mejores opciones Delanteros que hay En esa liga Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten a los que están Percibiendo más videos No olviden de escribir Twitter, Instagram Y Twitch Que están en la descripción Y hasta la próxima